La Dirección de Protección Civil está realizando visitas a comercios y casas particulares para exhortar a sus habitantes o dueños de negocios a limpiar sus respectivos techos para evitar que dicha basura pueda ser un riesgo durante la presente temporada de huracanes. Eso según lo informó su director operativo de esa dependencia, Lucio Canula Andrade, quien trató de limpiar su error al afirmar que hay muy poco personal para realizar los operativos de vigilancia y por ello no habían realizado esta importante exhortación a quienes cuentan con cacharros en los techos de los comercios o viviendas. Hemos checado que hay distintos comercios en los cuales en los techos tienen materiales que pueden ser convertidos en proyectiles en caso de fuertes vientos durante la temporada de huracanes. Hasta el momento se han notificado cinco comercios, los cuales se detectaron durante los recorridos que hace el personal de Protección Civil. Estos recorridos continúan. Hay casas de habitación que igual estamos viendo la forma de solicitarles cooperación para que retiren esos cacharros. En el caso de los comercios, pues ellos están obligados. En una inspección que se hace, se les deja la notificación y se les da un tiempo, un plazo para que ellos retiren esos cacharros. Con imágenes de Julio May, Informo para Promovisión, Landi Vera. Gracias por ver el video.